Hola, soy Augusto del Centro de Medios Audiovisuales. Les voy a traer cápsulas para que aprendamos a manejar Pro Tools. El panel de inicio o dashboard es la primera ventana emergente que encontramos al iniciar Pro Tools. También se puede activar en Archivo, Crear Nuevo. Aquí se hace la configuración de sesiones nuevas, proyectos colaborativos o se abre una sesión creada anteriormente. Crear. Clic para crear una nueva sesión. En la parte superior encontramos el espacio para nombrarla. Luego, las opciones para crear una sesión de almacenamiento local o un proyecto colaborativo y o de almacenamiento en la nube. Crear desde plantilla. Para crear una nueva sesión desde una plantilla. Al activar esta opción, nos muestra las plantillas disponibles. Tipo de archivo. El predeterminado es WAP. La otra opción es AIF. La frecuencia de muestreo o sample rate recomendada es de 48 kHz. La profundidad de bits o bit depth recomendada es de 24 bits. Configuración de entradas y salidas. Si estamos trabajando en un sistema tradicional de dos canales, debemos escoger Mezcla estéreo. Intercalado. Para manejar archivos estéreo en un solo canal o dos canales por separado. Preguntar por ubicación. Con esta opción, vamos a asignar una ubicación diferente a cada sesión nueva que creemos. Ubicación. Esta opción ubica la nueva sesión en un espacio previamente asignado, que podemos configurar en la caja que dice Ubicación. Ahora vamos a Reciente. Sirve para desplegar una lista de los últimos proyectos o sesiones. Escogemos una y hacemos clic en Abrir. Proyectos. Para abrir proyectos colaborativos o de almacenamiento en la nube, debemos estar conectados a nuestra cuenta de Avid. Para conectarnos, vamos a Iniciar sesión. Al lado de la silueta de la persona, hacemos clic. Se abrirá una ventana que nos pide el email con que estamos inscritos en Avid y la contraseña. En la parte inferior izquierda, vemos la opción de selección que permite que el dashboard se muestre o no cada vez que iniciamos el programa. Abrir desde Disco. Para buscar otras sesiones que no están en la lista rápida de recientes o que acabamos de importar. Cancelar. Para cerrar el dashboard. Crear o abrir. Para iniciar o abrir una sesión. Bueno, este es el dashboard y el inicio del camino en el mundo de Pro Tools. Hasta la próxima píldora. ¡Gracias!